Así como una hoja en el viento, estas son ideas transmitidas a la memoria. Bienvenidos a La Hoja Suelta de Libreta Negra MX. Ya estamos al aire. Bienvenidos a La Hoja Suelta, el podcast donde debrayamos un poco sobre cultura, historia, arqueología y en esta ocasión arqueología de Ecuador por esta vuelta al mundo que estamos haciendo. Les saludamos con mucho, mucho gusto sus anfitriones. Wendy Osorio. Y Omar Espinosa. En esta ocasión pues vamos a estar conversando con un arqueólogo especialista en administración de bienes directamente desde Ecuador, Fernando Mejía. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes amigos, encantado de participar con ustedes. Pues muchas gracias, bienvenido a este espacio del podcast de La Hoja Suelta para que nos cuentes un poquito porque luego el tiempo nunca nos alcanza para conocer el panorama tal vez general de cómo se hace la arqueología en ese país que pues también es seguramente muy interesante y tal vez no estamos tan relacionados o tan enterados o lo que sabemos puede ser que no sea cierto, pero ya tú nos contarás. Pero vamos a empezar con la pregunta que le hacemos a casi todos los arqueólogos que han pasado a este espacio. ¿Qué podrías decirnos, Fernando, de qué es la arqueología? Guau, ¿qué es arqueología? Podemos llenarnos la hora buscando referencias y conceptos, pero en la práctica es básicamente interpretarlo como vivían en el pasado. Básicamente es eso. Y obviamente todos los arqueólogos hacemos eso, con más práctica, con menos práctica, con otro tipo de teorías, técnicas, metodologías, pero llegamos al mismo objetivo. Aquí en el Ecuador tenemos casi diferencias por estar en el trópico y eso es lo que nos hace diferentes a ciertos arqueólogos también, pero básicamente llegamos a los mismos objetivos. Básicamente es que interpretamos cómo vivían en el pasado. Estamos empañados en cómo devolver esta información a la comunidad. Por lo tanto, no estamos en ese nivel de arqueología pública o arqueología de devolución a la comunidad. Nos matamos excavando y registramos todo eso y lo tenemos guardado en las bibliotecas, en acervos o reservas como nosotros la conocemos, pero sí estamos debiendo a la comunidad la devolución de lo que estamos interpretando de sus ancestros. Esto es bien interesante porque a lo largo de este podcast, en los múltiples temas que hemos tratado y especialmente ahora que sí hablamos de arqueología y como punto de referencia a arqueología mexicana y otras arqueologías, en este caso de Ecuador, pues vemos que normalmente siempre tenemos los mismos objetivos. Hablar del pasado, hablar de las sociedades a través de sus objetos, pero también esta parte de excavación, digamos, no lo hemos tratado mucho. Entonces cuéntanos un poco sobre cómo es la arqueología en Ecuador y, por ejemplo, qué es lo que más excavan. A ver, para empezar, me presento muy rápidamente en dos líneas. Soy un arqueólogo que por 14 años estuvo al otro lado del escritorio trabajando con entidad pública, controlando a los arqueólogos, exigiendo que se haga bien la arqueología. Ya dejé de serlo y regresé a la investigación. Ya terminó esa fase en mi vida. Pero en un momento de mi vida que empezamos a presionar para que se haga bien las cosas. Tenemos una normativa muy vaga del año 70, inicios de los 80, y estamos luchando para que se haga muy fuerte ahora, más técnica. Bien, eso es un antecedente. Soy el malo de la película para los arqueólogos del Ecuador, o fui, por lo menos. Y ahora me toca hacer el otro lado de la medalla y enfrentar a los que heredaron mi puesto. Primero. Segundo. Arqueología del Ecuador. Estamos en el trópico. Y asumo que compartimos mucho con México, no tanto con Perú, que es nuestro vecino. Nosotros no encontramos lo que tiene Perú. Mosaicos, o ustedes también tienen frescos pintados, o la vivencia de tantos muertos que todavía se puede encontrar el tejido, la tela. Todo se pudre aquí. No existe. Y en algunos casos, y en algunas regiones del país, ni siquiera tenemos huesos. Por lo tanto, la excavación es para descubrir contextos de donde sale la lítica cerámica. Y por lo tanto, para contestar lo mismo que ustedes contestan en otras latitudes, nuestra mano derecha es los laboratorios. Tenemos que hacer y hacer laboratorios y análisis microscópicos de evidencia de presencia vegetal. De restos mineralógicos, de que si existía, no sé. Me entendieron bien lo que quise decir. Todo está podrido y tenemos que ver cómo identificamos y llegamos a las mismas conclusiones que otro arqueólogo lo hace, encontrando el objeto conservado. No tenemos escritura definida, no tenemos frescos, no tenemos tela. En la gran mayoría no tenemos ni siquiera tela. Y por lo tanto, esos son los bienes que nos permiten analizar. ¿Qué excavamos? Yo diría que, así, al ojo, un 80% son sitios arqueológicos ecuatorianos que son subsuperficiales. No hay evidencia de arquitectura visible en superficie. Sí tenemos una versión ecuatoriana, una versión nuestra de pirámides, que básicamente son acumulaciones de tierras. Y según la zona hay por montones, 8000 tolas en 600 kilómetros cuadrados, para dar ejemplos, formando pequeñas ciudadelas o grandes poblados ya. Y en otros lados simplemente sitios superficiales que excavarlos encontramos con textos fogones dentro de casas y todo es lo que se puede excavar. Pero no hay nada más que eso y tratar de interpretar una casa en base de eso. Eso es la arqueología ecuatoriana. Sí, sin duda. Y es algo como también muy interesante porque, sí, de este lado casi siempre vamos a encontrar contextos donde se conservan tal vez los objetos o la arquitectura más completa, que tenemos como más evidencia, no sé si es correcto decir eso, para hacer luego estas interpretaciones, ¿no? Pero no sé qué nos dirás de tu experiencia, Omar, pero también el análisis que hacemos mayormente es un tanto más superficial, ¿no? Porque luego también hacer estos análisis a veces en laboratorios, que me imagino que requieren muchos recursos humanos y materiales, pues luego no siempre en los proyectos, por ejemplo, aquí se tienen, ¿no? Entonces el análisis que hacemos de los objetos, de estas evidencias, tiende a quedarse por diversas razones en una fase muy general, muy superficial. Sí, ahora lo que escucho de Ecuador es una arqueología altamente tecnificada, que es muy bueno ir y además sistematizar muy bien los análisis físico-químicos que te dan como información muy puntual, pero de este lado sí hay como un poco más de observar y de escribir los objetos todavía, de escribir las colecciones, hacer los catálogos y un poco eso, porque, digamos, entiendo que el clima es mucho más extremo. En el centro de México, por ejemplo, hay un clima más templado, que sí te permite la conservación de algunos materiales orgánicos y de otras evidencias. En este caso, pues, escucho que no es así. Entonces sería interesante que nos contaras un poco sobre la historia cultural de Ecuador y por qué no tenemos ese tipo de cosas que aquí lo entendemos como pirámides o a lo mejor elementos arquitectónicos. ¿Qué tipo de asentamientos tienen allá? ¿Qué grupos culturales se desarrollaron? ¿Cuál fue su organización social? Cuéntanos un poco de eso. Muy rápidamente, porque nos tocaría años para entender todo lo que pasó en este pequeño territorio. Ecuador es muy pequeñito en medio de toda Sudamérica y en medio de toda América, es muy pequeñito realmente, pero tenemos un montón de gente que vivió en todo el pasado. Los primeros hallazgos de presencia de restos en el Ecuador están alrededor de 10.000, 9.000 años. Son contados con las manos. Son tres famosos, cuatro famosos sitios distribuidos en todo el país, a los cuales se han sumido unos cinco más. Por lo tanto, es lo que encontramos y lo que tenemos del paleoindio ecuatoriano. Lamentablemente, no se los estudia mucho. Conozco a un solo colega que lo hace. Y en ese sentido, me disculpo y trato de hacer la unión a lo que hice al inicio presentándome. Como era el del otro lado del escritorio, yo tuve el acceso a toda la investigación de los colegas. Por lo tanto, lo que voy a hablar del Ecuador es un resumen de todo lo que han hecho. Y le voy a hacer un tipo de pastilla para enseñarles a lo que ustedes, para ustedes, para que se pueda explicar bien. Y me voy a tomar la palabra de mis colegas, de sus trabajos, para entender todo lo que pasaba en el Ecuador. Bien, tres sitios famosos de paleoindio en el Ecuador, se han distribuido en el territorio ecuatoriano, a los cuales se ha sumado en estos últimos 10 años unos cuatro o cinco más. Es lo único que hay. Hay un investigador que solo quiere saber de eso, un buen amigo, y él está analizando eso, más o menos 10, 9 mil años. Después de eso, de un gran espacio vacío, se llama Arcaico, un momento en el tiempo en el Ecuador, que está cerca de los 6 mil a 4 mil años. El inicio de la agricultura, los primeros poblados, y en la práctica solo tenemos dos sitios ubicados, registrados en ese sentido, bien investigados. Uno en la península de Santa Elena, que es la parte más costera que tiene el Ecuador, casi en el centro sur, y otro poblado en Quito, que es nuestra capital. Antes de seguir, quiero hacer una explicación más o menos de lo que es el Ecuador. El Ecuador contiene tres, cuatro áreas naturales, pero básicamente tres dentro del continente. Una costa, que es playera, obviamente. Tenemos toda la costa pacífica, tiene sus playas, tiene una cordillera costera, que es una parte de la cordillera de los Andes, hacia la costa, y desde la cordillera hacia la cordillera de los Andes, es una gran cuenca hidrográfica, que es una selva, o fue su selva en su momento. Sube las estribaciones a los Andes y de 800 sube a 3.000 o 4.000, y por lo tanto es un área indómita, difícil, muy fría, con muchos páramos, y que termina en valles andinos en la parte de arriba de los Andes. En los valles andinos, obviamente, desciende del 2.800 a los 1.200, agricultura mucho más establecida, mejores poblados y todo eso. Llegamos a otra cordillera, que es la oriental, y baja hacia otra estribación, que baja hasta los 200, 300, y es toda la planicia amazónica. ¿Qué quiero decir con esto? Que regionalmente hay zonas muy establecidas, totalmente diferentes en un país muy chiquito, y que son muy húmedas, como les digo, en el centro es, en su momento tuvo que haber sido muy parecido a lo que ustedes tienen en zona maya, por ejemplo, muy húmeda, con bastante vegetación en el trópico, que solo una pequeña cordillera, cruzando la cordillera, ya teníamos todos los accesos a los productos y a las culturas que estaban en la costa, y subiendo la montaña se tiene todo acceso a todas las culturas que están en los valles andinos, y al mismo tiempo hacia la Amazonía. Independientemente de estas diferencias de zonas, el contacto entre todas las regiones es tan antiguo como 5.000 años, de los últimos 5.000 años. ¿Quién sabe si es más antiguo? Pero sí tenemos registro de todo contacto, de todos lados. Es más, hasta algunos caminos tenemos de contacto entre regiones, y tenemos acceso a un comercio muy bien definido desde 5.000 años atrás hasta el presente, porque siguen usando esos caminos, se han modificado, se han ampliado, pero siguen el contacto fuerte de comercio, continúa hasta la actualidad. Bien, dicho eso, teniendo contactos del arcaico, empieza un momento del neolítico en América, y nosotros en el trópico somos parte de ese proceso de producción de alfarería. Las primeras alfarerías de Sudamérica y de América están en la zona. Valdivia es una de las tres o cuatro culturas que tienen el inicio de la alfarería en América. Estamos hablando de alrededor de los 4.000 y pico antes de Cristo, y desde allí empieza una expansión de esto, que está en la península de Santa Helena. Me disculpa no tener un mapa para explicarle todo, pero desde esa puntita de Santa Helena se empieza a irradiar, y que se tiene una ampliación del terreno, la definición de lo que es la sedentarización, el inicio de la agricultura, y ocupa casi el 33% del país. No es tan claro, se sigue investigando, pero ocupa bastante espacio. Inmediatamente después de Valdivia hay un espacio intermedio que no sabemos qué pasa, viene una cultura posterior que es chorrera, y este sí ocupa la totalidad del 33% de la costa, ocupa casi toda la costa, lo que decía, playa más bosque, más selva, y aparentemente empezó a subir la cordillera, y ese subir la cordillera implica que llega a influenciar a las culturas que están en los valles de arriba, tanto del norte del país como del sur, y en algunos casos llega a influenciar culturas que están al otro lado de las cordilleras en la Amazonía. Es el desarrollo de la alfarería, artesanía, religión, y el inicio de todo el desarrollo político del Ecuador prehispánico arranca aquí. Es una gran unión, una sola cultura que sería lo chorrera, lo chorreroide, cuando están influenciados, y con el tiempo, alrededor de los 500 a.C., esta gran mancha que puede ser una sola, se empieza a fragmentar y se convierte en un periodo que se llama desarrollo regional. Se desarrolla regionalmente los descendientes de algo que era chorrera, y se convierte en islas de culturas en todo el país, de 500 a.C. a 500 después. Es lo máximo de explosión de la parte artesanal, la parte religiosa, todo. es lo máximo que llega a expandirse todas estas grandes ideas, estos grandes procesos. Nosotros, por ejemplo, en la costa ecuatoriana, desde el centro de la costa hacia el norte, nosotros reconocemos que tenemos influencia con eso a América. Lo sabemos, vemos figurinas o estatuillas y sabemos eso debe estar al norte, tiene que haber algún origen. Los arqueólogos mexicanos que han llegado no lo ven tan claro, para nosotros sí, porque es algo rarísimo que no existe en todos lados y sí lo vemos en el país de ustedes, obviamente. Tiene que haber contacto. Obviamente, tiene un contacto comercial, contacto de regiones, es posible. Poco a poco estamos creyendo que es un conocimiento panamericano que se está distribuyendo en esta sección. El azul maya, por ejemplo, acá también lo tenemos. Entonces, la superdecoración de las estatuillas, todo eso tenemos acá. Bien. De 500 a 500 después de Cristo, todas estas microcélulas culturales se unifican nuevamente y llegamos a un periodo que se llama integración. Se integran grandes zonas. Y aquí sí tiene que ver esta división de territorios en el Ecuador. Hay una gran mancha cultural que se llama lo manteño que ocupa toda la parte del litoral, un milagro que veo que ocupa toda la selva que les comento, y en las partes distribuaciones eran gente que distribuía comercio de arriba para abajo de costa a sierra y arriba se dividen las regiones en pequeños casicazgos. Aquí ya se establece los casicazgos muy claramente. Llegan los incas en 1540. Los incas estuvieron aquí 80 años al sur del país, 40 años al norte. Además de distribuir un poco mejor territorios, llegar a grandes alcances en construcciones y convertirse en el imaginario de todo el Ecuador, realmente no dejaron mucha evidencia a los incas. Lamentablemente así están en el imaginario. Todo el mundo cree que son descendientes de los incas. Y todos se olvidaron todos esos 5.000 o 10.000 años de historia anterior. En breve resumen tenemos esto. un contacto comercial de todas las regiones del Ecuador y cada vez que nos acercamos al periodo de integración un contacto extra regional ya con territorios tan lejanos como México o Chile. Tenemos ciertos con cierta evidencia no tan clara pero sí creemos que teníamos eso y una navegación que lo permitía. En resumen, en pastilla, todo. No, pues excelente. Es todo un panorama nuevo y diferente porque aquí no sé si también sea el caso aún dentro del manejo institucional académico que se da en la arqueología mexicana hay como tendencias nada más a investigar solo ciertas áreas y solo ciertas culturas y solo ciertos sitios. No sé si dentro de todo este panorama que nos diste también se dé el caso que solo se le dé como énfasis a un periodo o a un sitio o a una región en específico porque sabemos que finalmente la investigación arqueológica también pues responde a otros intereses que no solo son académicos ni científicos. Entonces, a ver si nos podrías comentar un poco sobre eso. Sí, básicamente es un tema personal del investigador. Cada uno tiene su preferencia. Yo, personalmente, después de dejar el trabajo que les comento en el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural que sería muy parecido a LENA de ustedes, regresé a mi área de estudio. Esta gran cuenca que es la selva que les decía en la costa, esa es mi área de estudio y tuve la suerte de estar regresando. Cada uno tiene sus ganas de estudiar su tema específico y según las instituciones tienen temas específicos por tres, cuatro años y se dirigen todos sus esfuerzos a eso y van cambiando, van cambiando realmente los temas por tiempo. Está bien interesante porque ahora que estabas hablando del contacto de culturas de lo que actualmente es el territorio mexicano y Ecuador, pues recuerdo un poco las clases que yo tenía en arqueología donde sí se intentaba abrir un poco el panorama pero no es tan recurrente por ejemplo que cuando vemos la historia aquí en México pues que se hable de esos contactos aunque en investigaciones ya más recientes efectivamente sabemos que por medio de medios de navegación se iban bordeando la costa y efectivamente hubo un contacto importantísimo constante y bastante tangible pues con regiones de México de Perú y de Ecuador entonces pues eso eso bueno nos sorprende mucho porque no es tan común de nuevo que se que se menciona o sea normalmente hablamos a pues sí quizá pues no sé por ejemplo en la región de la costa del Pacífico pues Oaxaca Guerrero que pues ahí está lo mixteco zapoteco también un poco Nahua y un poco más ahí y pues sabemos ya hacia hacia 1300 1400 con la expansión de lo que fueron los mexicas pues aquí en el centro de México se encuentran varias cosas que se han identificado que traían de la costa del Golfo la costa pues ya del norte bueno más bien del sur de Estados Unidos e incluso cosas de la costa del Pacífico de Sudamérica especialmente de nuevo Perú y Ecuador lo cual es pues extraordinario uno no pensaría que las interacciones fueran a tan larga distancia pero en realidad fue algo que se fue construyendo con mucho tiempo sí pero también creo que tiene que ver con esta idea que se difunde más allá también del ámbito académico y está muy presente también en el imaginario que todas estas culturas existieron en un solo momento en un solo territorio teniendo un desarrollo casi homogéneo y que por lo tanto descartan mucho ¿no? esta idea de que sí tenían esta diversidad esta complejidad y estas redes de intercambio ¿no? yo creo que es algo que tenemos que dejar atrás y pues claro que era posible ¿no? pero yo creo que sí tiene que ver con esta idea de este desarrollo casi homogéneo al menos de lo que siempre se ha contado de este lado no y además no y además lo que nos estás platicando Fernando de que pues en Ecuador tenemos como diferentes biosferas y que por lo tanto nosotros sabemos que influye ¿no? cómo se adaptan estos grupos sociales pues también es algo que pues en la en la visión pública a veces se nos se nos pasa ¿no? o sea cómo se adapta por ejemplo qué tipos hay veces en donde los motivos de una cerámica de la alfadería tienen que ver con el paisaje que están observando que se apropian y demás eso es muy interesante y a veces no lo pensamos así y ahora que estamos hablando pues comparativamente entre arqueologías pues creo que es un punto importante que no debemos de pasar también en el sentido de comparar las arqueologías hace un momento estabas platicándonos pues que estabas dedicándote a pues básicamente monitorear cómo se hacía la arqueología propugnar por mejorar la arqueología ecuatoriana y pues después te fuiste como un poco más de nuevo a la investigación ya formal pero cuéntanos cómo cómo es la administración de la arqueología ecuatoriana porque de este lado ya lo hemos mencionado varias veces hay un instituto el instituto regula y ejerce pero cómo es allá en Ecuador a ver para explicar un poco de eso tenemos que poner un contexto en el tiempo la arqueología ecuatoriana de una manera un poco más organizada controlada arranca a inicios de los 80 en el Ecuador inicia cuando las primeras facultades de arqueología aparecen y cuando los grandes instituciones que tienen que ver con la cultura del Ecuador empiezan a tener fondos para investigación y por lo tanto nace todo al mismo tiempo y nadie controlaba y nadie trabajaba en sí coordinadamente las universidades si querían investigar investigaban por su lado no tenían o si tenían tenían un poco de financiamiento de las instituciones que si tenían control y la entidad que nacía para controlar pues simplemente era ignorada porque el que mandaba el que tenía los fondos lamentablemente inició así todo lo que se conoce del Ecuador es en esta década ya tienen las grandes investigaciones tuvieron muchos fondos para investigar pero nació en este contexto bien se empieza a tener varios líneas de acción del patrimonio arqueología es una de las tantas era el único que si tenía reglamentación fija y empezó primero en los 80 a definirse qué es un arqueólogo quién puede hacerlo quién se tiene que registrar y conocerse por lo tanto desde 80 y 90 empezamos a manejar un listado oficiales de quiénes son los arqueólogos del país y todos y por ley el que quiera hacer investigación debe pedir una autorización básica como somos un país pequeño logramos mantener esto logramos hasta ahora mantener eso por lo tanto tenemos registrados ponerle un número que puede ser más o menos un 80% de la investigación hecha en el Ecuador está registrada sabemos dónde está los más antiguos si están perdidos no sabemos si algo y de tanto en tanto aparece algo nuevo y lo registramos para tener ese archivo bien en los si eso fue en los 80 y en los 90 para el 2016 hay un nuevo cambio de ley y ese cambio hace que se reestructure y se refuerce la parte del control de la arqueología se llama ley de cultura la ley de patrimonio se desaparece aparece la ley de cultura en el Ecuador y da refuerzo y que esta área de arqueología empiece a pensar y a planificar lo que se llamará red de áreas arqueológicas a futuro todo el control de los sitios arqueológicos uniéndose a la comunidad de cómo se debe gestionar sus sitios arqueológicos y en este momento lo que les voy a hablar es un poco de la normativa en el año 92 si no me equivoco existe el ministerio de ambiente ecuatoriano y que obliga que todo que todo movimiento de suelo para construcciones y obras se debe investigar arqueológicamente el ministerio de ambiente es algo que no nos da la ley de cultura por lo tanto la arqueología de este país además de la ley de cultura tiene un refuerzo que es la ley de ambiente y a lo cual nos reforzamos por un artículo que no recuerdo qué número es del código penal donde determina un daño arqueológico es penado con hasta 10 años de cárcel por lo tanto toda investigación se debe hacer todo movimiento solo puede ser castigado y todas las empresas que quieran hacerlo se tienen que normar a esto en este en este contexto que suena bonito lo queremos reforzar más porque los colegas y los colegas que me vayan a escuchar tal vez se enojen se olvidaron de que la arqueología es para interpretar a la gente que estaba en el pasado y fueron contratados para hacer que las empresas puedan construir no sé si me hice entender no llegaron a interpretar se está se está haciendo el trabajo por la reacción de las obras ¿no? y los resultados se quedaban en archivos en bibliotecas que nadie leía o simplemente se perdían en estas últimas décadas lo que hicimos es paramos todo nosotros como institución investiguemos menos que debíamos investigar dejamos que todos los arqueólogos colegas que estén libres investiguen todo lo que quieran pero casa adentro vamos a dar orden bases de datos dónde está el inventario de los sitios arqueológicos las reservas que no existían que eran bodegas inmundas se conviertan en acervos culturales de cada de cada zona se trabaja en en seis reservas acá le llamamos reservas son acervos y distribuye el Ecuador en seis grandes zonas que son controladas por la institución grandes acervos dividiéndose y que todo por obligación tiene que entrar al instituto no se queda nada por fuera es una visión muy centralista pero se estaba perdiendo todos los restos todos los resultados de las investigaciones se estaban perdiendo en este momento que no llegamos a tener resultados todavía finales de este proceso por lo menos ya tenemos seis acervos ordenanzados el primer inventario de sitios arqueológicos que estamos alrededor de siete mil sitios que es poco pero con un faltante de tres mil son diez mil en total y muy seguramente son tres veces más a esa cantidad que deben ser registrados en todo este contexto incluimos a las alcaldías acá se llaman gobiernos gobiernos locales gobiernos locales descentralizados autónomos descentralizados y se les dio un fondo que pueden concursar para que trabajen sobre su patrimonio y muchos de los que han invertido es para mejorar y aumentar el inventario de sitios arqueológicos de cada alcaldía para gestionar su territorio con planes de manejo o por lo menos saber a dónde no permitir construcciones y estamos hablando de casi doscientos treinta alcaldías que tienen la posibilidad de hacer esto y por lo tanto estamos trabajando para que esto se maneje de una forma organizada mejores formas de investigación mejores formas de gestionar el territorio por los encargados del territorio y que se empiecen a construir o elaborar o planificar grandes parques arqueológicos administrados localmente por la gente que vive en su territorio sea comunidad sea una alcaldía o sea manos privadas que también puede ser oye pero estoy entendiendo entonces que hay como dos dos grandes momentos la ley de principios de los ochentas o finales de los ochentas entendí seis principios y después dos mil dos mil dieciséis con este cambio de la ley de cultura y todo este esfuerzo es a partir de dos mil dieciséis o sea todo este registro sistematización bases de datos o es como de los dos mil como que este cambio en la ley reforzó lo que el instituto estaba haciendo desde los dos mil ya mediados de los dos mil realmente estamos en un momento de cambio en el ecuador en ese tema y recordándole a los colegas que el fin último nuestro es interpretar es investigar aunque te estén contratando una minera para liberar sus áreas el resultado que debe salir de ahí es para que nos sirva en una investigación entonces estamos tratando de subir el nivel de los investigadores para esos casos también les doy un caso porcentajes en el año dos mil ocho llegamos a hacer una estadística de investigación arqueológica pura y arqueología de mitigación no me gusta el nombre de contrato preferimos mitigar el daño que se está haciendo es casi ochenta y un por ciento todo es mitigación del dos mil ocho y muy seguramente esa cantidad como les dije todo lo tenemos registrado nuestra base de datos podíamos hacer una tipología básica y sabíamos que un veinte por ciento era investigación pura y básicamente se restringía a las dos universidades que tenemos que eso también me gustaría que ustedes sepan las universidades que tenemos acá las dos universidades o extranjeros o investigadores ecuatorianos que graduados en el extranjero que venían con fondos y venían a una investigación pura a un tema a realizar su doctorado o un tema que querían seguir lo demás es desde reconocimiento de un área minera hasta la excavación de un sitio dentro de una plataforma petrolera todo lo demás y eso es un cambio que teníamos que considerar para mejorar la actividad no podíamos taparnos los ojos diciendo todo es arqueología todo es bonito tenemos que investigar el ochenta por ciento es investigación financiada por empresas muchísimo sí pero también pienso que en materia de campo laboral es aquí donde tenían más oportunidad para poder ejercer ¿no? ¿y cómo es y cuáles son como las condiciones de trabajo? o sea ¿cómo es ejercer dentro de este esquema de contrato o la arqueología Fernando? a ver aquí sí es algo que a nosotros se nos salió de las manos y en ese sentido sí tenemos que tener clarísimo en dónde estamos parados esto se convirtió en una lucha de contratos en la práctica como institución teníamos que esos resultados de esos contratos salgan bien pero ¿cómo se hacía obtener esos contratos? era libre es una lucha entre consultores entre consultoras que además de arqueología contrataban a los biólogos a los geólogos y dentro de ese paquete estaba el arqueólogo y era una lucha entre grandes empresarios y que permitía hacer una buena investigación pero fue una lucha entre los que pagaban y los que trataban de acceder a esos fondos actualmente si eso fue en los 90 2000 actualmente los arqueólogos dentro de esa misma dinámica se están convirtiendo en gerentes de consultoras tengo grandes colegas que ya son ellos los que están organizando organizándose legalmente como empresa para obtener y luchar frente a otras consultoras para hacer mejor arqueología y se venden como está bien contrátenos pero nosotros hacemos mejor arqueología que ese que no está haciendo que no lo está considerando bien técnicamente y metodológicamente esto está bien interesante porque aquí hay una gran diferencia en lo que sucede en México en México no existe esta esta ejecución de la arqueología vamos a llamarle privada sino siempre tiene salen surgen los proyectos de el INA de esta dependencia gubernamental y lanza convocatorias pero o sea para que te contraten a ti como arqueólogo pero tú no puedes generar esta especie o esta serie de consultoras que funcionan como ya como una empresa y de manera independiente supongo que tienen que reportar de todos modos con este esfuerzo de sistematización todo todo tienen que reportarlo sean consultoras sean investigadores privados o la misma institución que quiere investigar tiene que pasar por el mismo procedimiento de autorización de control y seguimiento y los resultados no quedárselos sino siempre entregar porque cada tres meses tenemos un resultado nuevo tenemos todos los permisos de salida de muestras para análisis se hacen con permiso del instituto y los resultados llegan al instituto todos los bienes resultados de excavaciones o de prospecciones lo que sea tienen que ingresar a los acervos del instituto es una manera muy centralizada lo entendemos en muchos de los casos antes se dejaba en la biblioteca del pueblito que quiera hacer una exposición y al final eso se perdía pero ahora es muy centralizado todo y en ese sentido si esa biblioteca quiere hacer una exposición tiene que hay procedimientos para que acceda pero la cuestión es que ingrese se sepa dónde está en ese sentido es por eso conocí a a Wendy en el acervo de allá es porque queríamos conocer cómo trabajaban las reservas en otros lados y ahí tener una idea más o menos cómo deberíamos trabajar bueno y este punto es muy interesante porque bueno ya nos dirás tu perspectiva de lo que pudiste ver aquí en México Fernando pero yo retomo algunos puntos que nos explicaba sobre la evolución del manejo institucional de la arqueología y a mí me da la impresión de que existe una mayor comunicación entre diferentes áreas no por ejemplo la de medio ambiente la de arqueología y el aspecto jurídico aquí no me no me atrevería a decir que existe como una una comunicación un vínculo como muy muy concreto no porque podemos mencionar muchos ejemplos en donde cuando se va a hacer un megaproyecto pues está también la cuestión de de que el semarnat pues no ha dado el visto bueno pero el instituto ya procedió con el proyecto arqueológico etc pero en este aspecto de por ejemplo el manejo de los acervos bueno el caso mexicano pues sí son más de 80 años de estar haciendo arqueología de manera institucionalizada si es un territorio pues más grande si lo comparamos pero también todavía creo que no podemos hablar de que se haya concretado como un un programa de sistematización de los acervos a nivel a nivel general no porque estamos hablando de una institución que rige de manera general en todo el país pero todavía falta mucho camino en este proceso no de de sistematizar de tener pues toda la información de los acervos en una base de datos y que a partir de ahí se pueda hacer también la labor de difusión y más importante de divulgación sí y ese es un punto que que en el cual abogamos mucho en libreta negra mx pues finalmente es un proyecto de difusión y divulgación cultural pero pues si vemos que hay como pues mucho camino por andar y en ese sentido fernando pues yo no conocía tanto la el contexto de la de la arqueología ecuatoriana es una grata y muy muy grande sorpresa de cómo están haciendo las cosas y especialmente porque en realidad si esto viene de finales de los años noventas es 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 un tiempo muy corto ¿no? pensando en que de nuevo aquí son pues 80 años de arqueología sistematizada y de desde una sola instancia pues en realidad vemos que si hay una diferencia muy grande en cómo se están tratando los acervos de cómo lo están centralizando y que afortunadamente les están dando resultados en ese sentido hay dos puntos más que no queremos que se nos escapen en esta plática lo primero es lo que nos estabas diciendo de las universidades platicanos un poco sobre cómo están pues pues qué universidades están ofreciendo pues el el estudio no solamente o sea estudio de formación de pues de de nuevas generaciones de arqueología y de las investigaciones que se generan dentro de esas universidades y la otra sabemos que tú tienes una iniciativa también de difusión y divulgación de arqueología en facebook entonces cuéntanos también pues de eso para que pues veamos pues qué qué se está haciendo no sí a ver no digo que acá en ecuador estemos en las mil maravillas estamos en un proceso que ha tenido ciertos resultados y me da orgullo que esos resultados se están viendo ya pero todavía falta millón millón trabajo la sistematización leerse todo lo que se ha publicado y convertirlo en base de datos es una década más leyendo y sacando datos y al final de esa década nos vamos a dar cuenta que faltó tal dato y tenemos que regresar de nuevo al cero pero estamos por lo menos en esa línea y ojalá lleguemos a resultados y presentarlo porque es un proyecto magnífico que se está logrando bien las facultades yo vi antes de esta invitación vi la presentación de arqueología puertorriqueña y entraron a la discusión de nosotros somos antropólogos y de ahí nos especializamos pero seguimos siendo antropólogos nosotros en el ecuador como les dije en los 80 pasó algo raro en mi facultad que es la escuela politécnica nacional en el centro de estudios arqueológicos y antropológicos que con el nombre uno asume que sale antropología realmente nos sacó una preparación de arqueólogos puros preparados desde el primer día de estudio no con mucha preparación aunque si tuvimos preparación antropológica debemos tener claro que de esa facultad o de esa universidad salimos arqueólogos puros es más como anécdota antes de entrar a las primeras clases de arqueología existía un pequeño curso que se llamaba pre-politécnico es pre a la universidad para igualarnos y yo entré con un profesor les doy bien la anécdota yo llegué a preguntar qué se hace para estudiar en esta universidad me dijeron qué tengo que hacer y inmediatamente me dijeron el próximo lunes entro a una excavación si quieres métete y mira si te gusta yo entré a una excavación antes de estar en un pre-universitario y antes de la primera clase de arqueología entonces hacia allá va mi facultad y hasta ahora porque siguen así eso es en Guayaquil en la costa en la sierra en Quito existe que es en la capital existe la facultad de ciencias de humanas donde hay una hay una rama que es antropología y ellos salen como antropólogos tal cual lo han hablado ustedes en el capítulo anterior antropólogos que se especializan en arqueólogos y literalmente los subtítulos dicen eso ahora ya van a cambiar y van a salir también arqueólogos pero en su momento decían antropólogos especializados en arqueología y muchos países pasan por eso todos son así y actualmente hay una nueva facultad a ver esa es la la pontificia universidad católica la que acabo de hablar en Quito y actualmente hace 10 años está la universidad san francisco de Quito que tiene su facultad de antropología la gente que hace arqueología sale como antropólogos puros sin ninguna especialización y en ese sentido tenemos tres tipos de colegas que están trabajando al mismo tiempo que yo estuve en la generación en que nos peleábamos como facultades nosotros somos mejores que ustedes que siempre se da afortunadamente eso se rompió en los 2000 y empezamos a trabajar es más yo vivo en Quito y trabajo con mis colegas que son de la católica y eso nos empezó a nutrir mejor las investigaciones yo reconozco que me hubiera gustado mejor la preparación antropológica para hacer interpretaciones pero los colegas necesitan más experiencia en campo que lo que nosotros tenemos entonces esas son las tres ramas olvidándonos las otras ramas más porque habían historiadores geógrafos hasta un ingeniero agrícola creo que hubo en su momento que hacía arqueología había todo antes de los 90 como les digo la ley en ese momento determinó quién era y quién no era arqueólogo y esos amateurs simplemente desaparecieron arqueología amateur no existe en el Ecuador y se reduce a esas tres grandes corrientes existe una cuarta que ya no genera arqueólogos que era más parecida a mi facultad que eran arqueólogos puros pero dentro de una facultad de turismo por lo tanto eran arqueología más gestión pero después de dos o tres generaciones se acabó esa facultad no sé si se vuelve a reanimar en ese contexto estamos tratando de controlar todo o trabajar todos y que todos los resultados se parezcan entre ellos unos más otros más se van hacia la interpretación antropológica otros más a interpretar los objetos que ese es el problema sin una preparación para la interpretación nos quedamos restringidos a sólo hablar de objetos y la intención no es esa es no perder el norte que es interpretar a la gente que vio atrás nuestro ese es el contexto que pasa en Ecuador que interesante pero también me atrevería a decir que es esta cuestión de abarcar tanto la cuestión técnica como metodológica y teórica pues no sé cuánto tiempo duran los planes de estudio en la universidad aquí son como cuatro años y sabemos que no es que no es suficiente realmente esto no se acaba terminando esos cuatro años ni terminando la tesis es un trabajo de estudio de actualización continua hasta que dejamos de ejercer entonces y ahora que lo comentas recordé justo mi carrera en la Escuela Nacional de Antropología e Historia aquí en la Ciudad de México y ahí sí está muy clara el punto que por ejemplo no permiten estudiantes entrar tan fácil ya a una excavación o sea como te sucedió en el primer día en realidad eso sucede hasta el sexto o séptimo semestre es decir el tercer año de la carrera donde ya en teoría pues llevaste las materias que te permiten tener pues un poquito como la noción de cómo se excava cómo se hace el registro pues es una diferencia también ahí bastante tangible pero pues es casi casi al final de la carrera donde ya puedes empezar a trabajar pues directamente con el patrimonio lo cual por supuesto tiene sus pros y sus contras porque también a mí me parece adecuado que la gente conozca con lo que va a trabajar desde el inicio no solamente viéndolo en una imagen quizá podría acelerarse un poco pues las nociones ¿no? o empezar a generar experiencia incluso pues del manejo pero bueno nosotros no no estamos pues generando los planes de estudio pero bueno ahí les dejamos la idea por si nos escuchan un día pero otra cosa que sí hace falta en los planes de estudio al menos aquí en México es la parte de divulgación y de difusión entonces platícanos qué es lo que estás haciendo en Facebook a ver antes de hablar de Facebook y tal vez retomando una pregunta anterior de las cualidades o las características de la arqueología ecuatoriana es que no publicamos Ecuador no publica son muy pocos los que llegan a escribir algo y a publicar ahora en ese sentido para subir de niveles de investigadores aquí hay un sistema para subir de niveles de investigadores se obliga a la publicación y como que entró en la necesidad de publicarse pero hay colegas que simplemente no les interesa trabajan en la parte técnica entregan el informe técnico y pasan al siguiente hay otros que si le queremos darle un seguimiento mi trabajo en la cuenca del Guayas que es esta parte que les digo que es mi área de interés yo llevo desde el 92 trabajando por allí siendo estudiante siendo estudiante ya entré a trabajar allí y desde ahí sigo con la línea de esa zona por lo tanto pero también reconozco que no he publicado todo lo que he visto y todo lo que yo he hecho en el instituto por lo tanto ya es momento de sentarme y empezar a publicar y es una característica que tiene el Ecuador lamentablemente bien regresando a tu pregunta sobre lo que estamos haciendo en difusión no sé si fue una idea muy elaborada pero simplemente empezó como juego te soy sincero en mi página de Facebook vi la opción de hacer un grupo y metí a todos mis colegas amigos para distribuir información y de repente empecé a meter a todos los colegas extranjeros que trabajan en Ecuador y de repente empecé a meter a todos los arqueólogos que tienen Facebook del Ecuador es una iniciativa que tiene casi 10 años no ha crecido tanto para mí es una cantidad pequeña estamos abordeando los 6 mil realmente es algo bueno tampoco es tan poquito pero junto a otros la arqueología peruana de 100 mil personas tampoco pero por lo menos lo que pasa en Ecuador se difunde no estamos haciendo eventos yo no soy de los que están haciendo eventos para proponer allí no estoy al nivel de lo que ustedes están procesando información para salir en un podcast me encantaría me encantaría tener algo así como ustedes es más en su momento hablé con muchos colegas y ninguno tuvo el valor de hacerlo y se congeló la idea pero por lo menos todo lo que pase todo lo que se publique todo lo que que se exponga nuevos proyectos nuevos resultados están allí al segundo porque eso sí estoy metiendo información cada día si alguien quiere hacer un trámite o quiere saber cómo se hace es el lugar para que se pregunte tenemos dos grandes grupos los que están interesados en saber y todos los que quieren protestar por todo lo que sucede entonces es abierto a todo el mundo en muy pocos casos se borran los temas dejo que me insulten no hay problema sigan este espacio es para ustedes fue un juego al inicio que ahora ocupa casi todo el tiempo que cuando tengo libre es el momento para hablar de arqueología en ese espacio y espero llegar a un momento de generar también temas de conversación como estos pero por lo menos todo lo que sucede en el Ecuador está allí no pues este o sea eso ya también es como un un trabajo que como dices no inició como con tal vez un hobby pero se ha convertido ya en todo un proyecto y pues déjame adelantarte que en realidad es todo un proyecto de divulgación donde hay que hacer curaduría de información también pues alejarnos de este lenguaje académico o sea el trabajo de divulgación requiere también hacer investigación y quien diga que no y que es fácil creo que le hace falta pasarse de este lado no ya 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 dejen ustedes la situación de 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 la de la información simplemente el manejo de redes ya implica también pues administrar tiempos administrar el internet o sea saberle las opciones al facebook o sea yo apenas entré en facebook y la verdad es que no me sé ni los comandos y yo estoy ahí nomás porque libre también está ahí pero si a eso me refería también con hacer investigación porque además hay hay mucho público que se interesa también en estos temas y que las redes sociales las utiliza como sus fuentes de información no entonces pues hay que contribuir a poner información por lo menos que que pues sea un poco o mucho confiable no sobre todo en estos temas no pues está 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 fantástico la verdad es que cualquier esfuerzo en ese sentido y que permita el intercambio la conversación y por supuesto pues la difusión de conocimiento siempre va a ser aplaudible y digna de un apoyo entonces cualquier cosa que requieran pues aquí está Libreta Negra MX para para pues aunque sea una etiqueta en facebook o lo que sea pues ahí estamos y pues nada más dinos en cómo los podemos encontrar para que para que vayan y si les interesa pues vayan a echarle un ojo pues en facebook arqueólogos ecuatorianos y ecuatorianistas ese es el único el nombre completo del grupo les pasaré el link para que también lo difundan y es la única forma que tengo para para publicarse para hacer de hecho aquí abajo va a estar apareciendo el link sí para que vayan y se suscriban y pues ya alcance los 100.000 como los peruanos ¿por qué no? sí exactamente bueno pero algo muy importante y que no queremos dejar ir también Fernando nos comentabas ¿hace falta devolverle a la comunidad a las comunidades al público a las personas esta información que se genera dentro de la academia dentro del contexto institucional sabemos que no es cualquier cosa es lo que estamos aquí comentando con estos proyectos de divulgación pero ¿qué es lo que lo que hace falta para llegar a esto por ejemplo porque representa todo un reto ¿no? porque aquí por ejemplo en los proyectos de investigación muchas veces se queda nada más a la entrega del informe se hacen algunas publicaciones pero en realidad es muy poco lo que se hace o sea sí se están haciendo cosas pero pensando en el público en los que no son arqueólogos por ejemplo pero porque muchas veces no se contempla dentro del cronograma del proyecto porque por diferentes causas por recursos incluso por falta de visión ¿no? hay que decirlo también y este es un problema que afecta directamente a la arqueología y al impacto social y la imagen pública que tienen ¿no? pero ahí en el contexto del Ecuador desde tu experiencia desde tu perspectiva ¿qué es lo que hace falta para mejorar la arqueología? A ver contestándole en varios temas que los arqueólogos nunca se olviden de lo que para qué estamos aquí ¿ya? porque nuestro trabajo al fin es para descubrir qué pasó en el pasado obviamente necesitamos gente arqueólogos o gente que quiera procesar esta información para las comunidades como les mencionaba también aquí puedes estar en el punto más recóndido de la Amazonía o en la parte más playera del Ecuador y van a decir mis ancestros son los incas y en la práctica no llegaron a esas zonas pero es el imaginario tener el valor de enfrentar a la comunidad y difundir a la comunidad es algo que nos falta de todo estilo de coger trabajos técnicos y convertirlo en un idioma más digerible que eso ya es bastante he tenido he conocido gente que no prosperó en construir caricaturas del pasado con culturas del pasado que se quedaron en grandes ejemplos pero no quedó allí porque a nadie le interesó he conocido una novelista que me pidió que lea su texto porque lo iba a publicar que era la idea de cómo un cacique jamacuaque se enfrentó a otra cultura en medio de un romance entre ellos entonces es algo que no sucede en Ecuador y básicamente es enfrentarnos y tener el valor de hablar del pasado de una manera no técnica porque lamentablemente entre arqueólogos ni siquiera nos entendemos qué decimos a veces vamos a los congresos y simposios y dejamos que él exponga y ni siquiera entendemos lo que dicen y estamos asentando con la cabeza pero para la comunidad para la gente de la esquina ni siquiera sabe de qué se trata por lo tanto hablar en el idioma de que se entienda fuera de lo técnico fuera de lo arqueólogo es un valor que nos falta y eso sí sí es algo que debería tomar la gente iba a decir la nueva generación no es ahora el que quiera hacerlo es momento con ayuda nuestra equivocándonos porque eso también se trata claro no hay que temer como pues a veces pensamos mucho en el en el círculo académico en que quizás podamos caer en el desprestigio y cosas por decirlo pero pues llevamos o sea no por nada tenemos una carrera una formación y nos preparan para exponer incluso pero quizás no le estamos exponiendo a la gente que debamos o sea no entre nosotros sino pues en general a toda la sociedad entonces eso es muy importantísimo y por lo tanto te agradecemos Fernando que nos vengas a contar un poco de este panorama sabemos que una hora es muy poco tiempo para la historia cultural de Ecuador para cómo funciona la arqueología ecuatoriana pero realmente es como una pequeña probadita de pues de esto y quizá empezar a amarrar puntos de comparación y similitudes también porque vemos varias ¿no? esta centralización también sucede aquí en México y pues incluso las necesidades ¿no? esto que estás diciendo al último en México también también se cojea bastante de que nos hace falta sí por supuesto y esto también es como para ver que en realidad como región en Latinoamérica compartimos el idioma compartimos también esta visión de lo que tenemos respecto a la formación como arqueólogos cómo es ejercer esta profesión en diferentes situaciones pero finalmente a mí me da gusto que podamos como converger en puntos importantes ¿no? como es esto de hacer trabajo de divulgación hacer proyectos de divulgación pues finalmente para ser congruentes ¿no? con nuestra formación antropológica o de ciencias sociales y humanidades entonces yo creo que es una muy buena oportunidad y estos medios pues lo hacen posible ¿no? entonces pues es también como utilizar estas herramientas entonces Fernando pero también si pudieras proporcionarnos como tus redes sociales también para que igual y ahí podamos como contactarte para preguntarte más sobre lo que nos interese sobre arqueología o cuestiones de Ecuador claro como les dije en Facebook Arqueólogos Ecuatorianos Ecuatorianistas como es un grupo en mi página estoy como Fernando Mejía no sé les doy un mail MFernando Mejía MFernando Mejía Mejía arroba hotmail.com y allí estoy listo a contestar cualquier cosa es más en Facebook están todos mis datos excelente pues ya quien se interese porque además esperamos que este podcast llegue a mucha gente no solamente de México no solamente Ecuador y pues si hay más que genere una curiosidad que se despierte pues que vayan y pregunten ahora sí que diciendo directamente a la fuente y por cierto pues también esperamos que esos proyectos que se quedan congelados ¿no? de las iniciativas o las ideas que tienes en mente pues que no se queden ahí ¿no? a lo mejor viene el podcast que toda Latinoamérica unida espera y necesita y pues bueno hay cualquier cosa que podamos apoyar con todo gusto y pues ya nada más para terminar no dejen de apoyarnos a nosotros también Libreta Negra MX nos encuentran en YouTube en Spotify iVoox Apple Podcast Amazon Music y por supuesto en redes sociales Facebook Twitter e Instagram si les gusta este contenido compártanlo dejen like dejen un comentario y pues si les gusta todavía más pues por ahí recibimos sus donaciones para seguir pagando el Zoom para estos intercambios internacionales pues muchas gracias Fernando muchas gracias a ustedes que nos escuchan y nos ven nos vemos la próxima semana con otro gran tema bye Libreta Negra MX es mantenida y traída para ti con un esfuerzo continuo de Wendy Omar Ivonne y Daniel pero también necesitamos de ti para apoyar esta iniciativa de difusión y divulgación significativa te pedimos que compartas este programa dejes tus likes y recomiendes a Libreta Negra MX en todas las plataformas es gratis pero si nos quieres ayudar en esta cruzada divulgativa aceptamos tus donaciones vía Ko-fi y Paypal con tu ayuda podemos mejorar nuestra producción y hasta pagar nuestro internet pasa la voz Libreta Negra MX en YouTube Spotify iVoox Apple Podcast Amazon Music Twitter Instagram y Facebook cultivamos memorias y Facebook 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 y Facebook